de las instituciones públicas y comunidad académica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, estudiantes, docentes y egresados y egresadas. Hoy nos acompaña la doctora Olga Lucía Díaz Villamizar, rectora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, quien nos dará unas palabras de apertura y de bienvenida. Doctora, buenos días, le cedo la palabra. Bueno, muy buenos días para todos y todas, estimados asistentes, invitados especiales a nivel distrital, nacional e internacional, directivos, docentes, estudiantes y egresados, señoras y señores. Para mí es muy grato estar en este momento tan especial de la Facultad de Ciencias Sociales, porque una vez conocí este proyecto me enamoré de él y creí que era una muy buena opción para nuestra universidad, para nuestro programa, la facultad y especialmente para la sociedad. Es un muy buen momento y hago un reconocimiento especial al equipo de trabajo, de docentes, de directivos, el liderazgo de la doctora Doris Astrid, quienes hicieron que este proyecto que se visualizó inicialmente como una propuesta para la pandemia lo hayamos construido entre todos para que esto sea una realidad a nivel social. Y esa fue la invitación que les hice cuando empiezo a ver este proyecto y les dije, esto no puede ser un proyecto de pandemia, esto es un proyecto de sociedad. El programa de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, consciente de su papel y compromiso histórico con la sociedad civil de brindar estrategias que permitan enfrentar los múltiples fenómenos sociales como el actual brote del coronavirus, COVID-19, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ha hecho de emerger un sinnúmero de fenómenos sociales que a raíz de la situación de confinamiento obligatorio y preventivo exige la presencia de trabajo social desde los diversos ámbitos de actuación y de carácter intersectorial. La disciplina de este programa tiene los fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos para aportar en la búsqueda de alternativas de acompañamiento en situaciones de orden educativo para padres, estudiantes y docentes, acciones de orientación preventivas y de cuidado a la familia para evitar la comorbilidad, además de proporcionar información a los cuidadores de personas con enfermedades crónicas y personas mayores, entre otros, para generar acciones preventivas frente al COVID-19. Por lo anterior, el programa de trabajo social pone en funcionamiento la línea de atención y acompañamiento social como una alternativa virtual para apoyar a las personas, familias y comunidades que requieran el servicio de orientación y acompañamiento mediante canales de comunicación, articulación y tejido de lazo social con personas que requieran de servicios especializados y direccionamiento hacia servicios sociales por la contingencia del COVID y posterior a esta. A partir de tres ejes se brindará la atención y el acompañamiento. El primero, derechos ciudadanos en el marco del COVID. Segundo, orientación en temas de familia, género y violencia. Y el tercero, orientación en herramientas para la salud mental. La línea de atención y acompañamiento social numeral, único el mayor te escucha, inicia su atención en este semestre de forma virtual, virtual, pero de cara al compromiso de la universidad y en el contexto de la proyección social, se prevé su continuidad cuando regresemos a la presencialidad. El servicio será prestado a partir del 7 de octubre de 2020. El acceso será a través de un formulario que estará ubicado en las piezas publicitarias de la línea de atención y acompañamiento social que se ubicarán en la página web de la universidad. De esta manera, se da respuesta mediante el contacto directo para ir más allá de la simple atención o contingencia por situaciones esporádicas, permitiendo a las personas tener acceso a información, enlaces o servicios de instituciones públicas o privadas a nivel nacional. Finalmente, la línea de atención y acompañamiento social se convierte en un escenario para repensar la acción y la intervención social a través de la mediación tecnológica como una nueva forma de llegar a las personas con soluciones efectivas y concretas, además de las que tradicionalmente se ejercen y con la intención de hacer seguimiento en todos los momentos de la acción. Sean todos bienvenidos a nuestra línea de atención y acompañamiento social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el cual estará al servicio de la comunidad. Un gran reconocimiento a los estudiantes que también participaron en la construcción de esta propuesta que es de impacto social. Muchísimas gracias. Instalo el evento. Muchas gracias, doctora, por sus palabras de bienvenida. Asimismo, nos acompaña la magíster Doris Ascrid González López, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Programa de Trabajo Social, quien también nos va a compartir unas palabras de apertura para este evento. Bienvenida al canal. Gracias, mi querida profesora David del Pilar. Bueno, un saludo muy, muy, muy afectuoso para todos, para todas. Doctora Holga Lucía, gracias por su presencia, por su respaldo, por creer en este proyecto que para nosotros ha sido de gran oportunidad. A directivos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca que hoy nos acompañan, a nuestros invitados especiales, docentes, estudiantes, egresados y todos los que hacen parte de esta comunidad académica. Un saludo muy especial y una bienvenida a este que es nuestro espacio de gran orgullo. Hoy experimentamos una alegría inmensa porque vemos materializado algo que inició como una idea en un momento de crisis. Y esto hoy nos permite a nosotros comprender algunos asuntos. Lo primero, que reinventarnos efectivamente no es una frase de cajón. La línea de atención nos ha permitido encontrar otras posibilidades, construir otras posibilidades. Lo segundo, que las crisis son oportunidades. Cuando nos damos a la tarea de hacerlas presentes y sobre ellas conversar, construir y generar lo que hoy tenemos aquí presente y posible para todos nosotros. Lo tercero, que el trabajo respetuoso y colaborativo en equipo definitivamente es creador de posibilidades. Y eso fue lo que vivimos. Muchas personas se han vinculado, estudiantes, docentes, supervisión de práctica, directores, instituciones. Bueno, aquí hemos muchos, muchos, muchos participado en este proceso que dejan en evidencia lo que ya dije. Y cuarto, que contamos con experiencias, profesionales idóneos, comprometidos y con la firme convicción de que la educación definitivamente es el camino para la construcción y aporte permanente a la sociedad. Esa y seguramente muchas más cosas hemos logrado establecer hoy. Que me queda un agradecimiento inmenso, profundo a todos y cada uno de los que han hecho parte de este proceso. Por su compromiso, por su generosidad, la generosidad de poner aquí los sueños, la generosidad de poner aquí los conocimientos y también estas ideas maravillosas que hoy nos permiten decir, aquí está esta línea de atención. También gracias por el respaldo, por el respaldo y bueno, por todo lo que esto ha significado. De esta manera, el programa de trabajo social, la Facultad de Ciencias Sociales y por supuesto, nuestra Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con el rigor académico, públicamente, hoy ponemos al servicio de la sociedad la línea de atención y acompañamiento social. Un sueño hecho realidad y el cual nos va a permitir hacer un camino bien interesante, bien importante, en donde lo académico se cuida, se fortalece y lo más importante, estamos dando un servicio a la comunidad porque está abierto para todos. Y lo que decía la doctora Olga Lucía, esto con la clara intención de que permanezca en el tiempo. Muchas gracias, bienvenidos y bueno, a seguir en este trabajo comprometido que nos permite hoy disfrutar de estos grandes logros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, la docente, Adriana González Osorio, coordinadora de la línea de atención y acompañamiento social Único Mayor de Escucha, nos socializará esta iniciativa tan importante para la universidad. Invito de igual manera a quienes están asistiendo a este espacio, que por favor, sí en sus micrófonos y sus cámaras, con el fin de tener mayor audición y mejor un montón de este espacio. Muchas gracias. Yo te digo siguiente y las vas pasando, por favor, Jovan, muchas gracias. Voy a, yo voy a hacer un recorrido, siguiente, un recorrido breve por los principales hitos que han marcado la construcción de la línea de atención y acompañamiento social. Primero, la idea de la línea surge en un momento coyuntural de confinamiento social, causado por la pandemia del COVID-19, que ya todos lo hemos vivido en estos últimos meses. Este tiempo extraño nos puso como programa de trabajo social frente a una situación no solo inesperada, sino desconocida. Ya afloraron entonces miedos, preocupaciones y preguntas sobre cómo podríamos responder a la pandemia desde el programa de trabajo social, si sería posible realizar atención a través de la virtualidad, qué íbamos a hacer con las prácticas profesionales, bueno, estas. Y muchas otras preguntas surgieron en este momento de crisis y fue en un comité de currículo donde nace la idea de crear la línea de atención. Inicialmente fue una idea lanzada al aire, pero que empezó a cobrar sentido en medio de las disertaciones del grupo de docentes. Se pensó que esta estrategia de la línea podría abrir importantes posibilidades para ampliar la cobertura del programa, no solo en un nuevo servicio en el marco de la proyección social, sino también hacia nuevos territorios más allá del Distrito Capital, más allá de Bogotá. Asimismo, la línea representa un espacio de práctica y de formación profesional, teniendo en cuenta que en ella pueden confluir los diferentes niveles de atención. En ese sentido, la línea no se agota como una respuesta transitoria a la emergencia, sino que pretende ser una alternativa de intervención de largo aliento para el programa de trabajo social de la UNICOL Mayor. Entonces, desde el comité de currículo se decide convocar a otros docentes que de manera voluntaria quisieran unirse a esta propuesta, y fue así como más de 12 docentes del programa respondimos al llamado con iniciativas, con nuevas propuestas, con ideas innovadoras, pero sobre todo con preguntas que aperturaron el diálogo constructivo, y una comunidad de aprendizaje alrededor de una idea. Siguiente. El objetivo. Generar procesos de orientación a nivel preventivo y promocional, que permite atender las necesidades de las poblaciones en el contexto de emergencia y en el marco de las prácticas formativas del programa de trabajo social. Este es un objetivo que construimos en conjunto y representa el sentido y la promesa de la línea. Se centra en un nivel básico de la intervención, ubicado en lo promocional y lo preventivo, teniendo en cuenta que estos procesos serán desarrollados por trabajadores sociales en formación. En ese sentido, se definió que su alcance no podría sobrepasar las posibilidades de respuesta y las habilidades de los estudiantes. En este nivel de promoción, prima la orientación, la escucha activa, el ofrecero información acorde con las necesidades de los usuarios, y pues para esto los estudiantes sí se encuentran preparados. Siguiente. El equipo. Todo lo que ha sucedido desde el surgimiento de la idea de la línea hasta este momento del lanzamiento ha sido posible gracias al trabajo mancomunado de muchas personas, docentes y estudiantes, y personas externas también que han contribuido con sus ideas, con su compromiso y dedicación para hacer posible la construcción de un servicio nuevo que quiere responder a estos nuevos desafíos. En la parte superior izquierda aparecen los nombres de los docentes que se vincularon el semestre pasado y aportaron voluntariamente con el avance inicial de la propuesta. Este semestre ya tuvimos asignación de horas para el ejercicio, y así algunos docentes continuamos con esta construcción. Se vincularon también 27 estudiantes a este campo de práctica, y se vieron enfrentados además al reto de contribuir en la planeación de este nuevo espacio de intervención, acompañados siempre de sus docentes quienes han liderado las acciones necesarias para avanzar en la propuesta y hacer posible este despliegue. Somos todos y todas personas que hemos creído en la línea de atención y que nos hemos sumado con nuestra creatividad para hacerla cada vez más robusta. También hemos tenido momentos de incertidumbre, de miedo, de angustia, pero entre todos hemos podido ver luces y tratar nuevos caminos que nos han permitido seguir adelante con esta idea. Quiero aprovechar este momento para decirles gracias a todos y gracias a todas por creer que otras formas son posibles y que trabajo social sí es capaz de responder a las nuevas realidades. Siguiente, el alcance. Como parte de la planeación y la vinculación de grupos de práctica a la línea y grupos de práctica de diferentes niveles de intervención, fue necesario pensar de qué manera podrían todos, desde sus especificidades, aportar a un proyecto común que se denomina línea de atención-acompañamiento social. Fue así como se definió el alcance de cada nivel, teniendo en cuenta los objetivos del plan de estudios y los aspectos teóricos y metodológicos que los estudiantes deben conocer y fortalecer como parte de sus prácticas académicas. Adicionalmente, el hacer parte de la consolidación de la propuesta ya es en sí misma una oportunidad de aprender sobre la formulación de proyectos para los estudiantes que se vinculan a la línea. Se definió entonces que desde el nivel de investigación los estudiantes se enfocarían en crear un observatorio social donde fuera posible desarrollar procesos investigativos en un nivel de práctica académica sobre diversos fenómenos sociales que pueden emerger en la prestación del servicio. En el nivel de práctica de individuo y familia se definieron tres líneas de trabajo sobre las cuales se centrará la orientación y el acompañamiento. Una línea sobre derechos ciudadanos en el contexto de la emergencia por el COVID, otra línea sobre acciones de promoción de la salud mental y una tercera línea centrada en la orientación sobre situaciones familiares y o de violencia. En el nivel de comunidad, donde la práctica tiene una duración de dos semestres, se estableció que para este primer semestre se desarrollaría el diagnóstico social relacionado con procesos de configuración de redes sociales, comunitarias y virtuales, como otra posibilidad para el desarrollo comunitario. Asimismo, un grupo de práctica de este nivel se encuentra adelantando un ejercicio innovador de georreferenciación a través de la herramienta Google Maps, el cual será un insumo importante para orientar a los usuarios sobre una amplia red de instituciones y organizaciones a las que pueden acceder de acuerdo a las necesidades que el usuario manifieste. Es importante también acá hacer mención al acuerdo 035 del 24 de julio de este año, a través del cual se modifican transitoriamente dos artículos de las prácticas académicas, dando cabida a otras opciones de trabajo virtual por parte de los estudiantes, como respuesta a la emergencia sanitaria. Y se crea también a través de este acuerdo la línea de atención y acompañamiento social como un espacio de práctica académica del programa de trabajo social. y sin embargo aquí es preciso apuntar que la modificación de los artículos de las prácticas académicas es transitoria por la emergencia, pero en la creación de la línea sí tendrá continuidad una vez se supere esta situación. De hecho, esperamos que volviendo a la presencialidad, la línea pueda tener un espacio físico y debidamente dotado para continuar operando desde la universidad. Siguiente. Siguiente. En este momento queremos invitarlos a todos que accedan al link que acabamos de ubicar en el chat de esta reunión donde vamos a visualizar un video que presenta los principios y valores de la línea de atención así como los derechos y deberes de los usuarios. Muchas gracias. Retornamos en cinco minutos para continuar con la presentación. Gracias. 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 Les invitamos a visualizar el video sobre los valores y principios de la línea de atención creados por las docentes Lucesnei Cardoso y Gloria Hernández. En el chat pueden visualizar el acceso de este video y la idea es que los podamos observar y retomar en dos minutos. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Alcanzamos a visualizar alguna de las imágenes, sin embargo, en el link de acceso ubicado en el chat podemos apreciarlo a mayor profundidad. Quiero comentarles que posterior a la siguiente intervención tendremos un momento para resolver inquietudes, preguntas o también para dar a conocer esas reflexiones que se han ido presentando paulatinamente en el chat. Les invitamos en este sentido a ubicar sus inquietudes a través del chat para finalizar este espacio con este ejercicio de respuesta a aquellas inquietudes. Asimismo, a continuación, las estudiantes Inri Natalia Porras y Nicolcio Mara Pineda nos darán a conocer la ruta operativa de la línea de atención. Les doy la palabra y bienvenidas. Muy buenos días para todos. Porfa, profe, ¿me cambias de diapositiva? Gracias. Bueno, mi nombre es Nicol Pineda y soy del nivel de práctica de intervención individual y familiar. Hoy les voy a presentar la ruta para la puesta en marcha de la línea de atención y acompañamiento social Unicol Mayor, la cual se plantea como un proceso de la siguiente manera. Se inicia cuando el usuario ingresa a la página web de la universidad, la cual es www.unicolmayor.edu.com, en la cual se encuentra una pestaña que lo redirigirá al formulario virtual, en el cual inicialmente diligenciará unos datos de contacto y señalará el tema de interés de acuerdo a los servicios que ofrece la línea de atención. Enseguida, y como parte del proceso, el equipo social, conformado por docentes y estudiantes de los distintos niveles de práctica de la línea de atención, realizan una revisión y clasificación de estas solicitudes. Esta revisión y clasificación se hace de acuerdo a los servicios que ofrece la línea y a las necesidades presentadas en las solicitudes. Una vez se clasifican, el docente asigna la solicitud a uno de los trabajadores sociales en formación, quienes contamos con la información necesaria para dar inicio al proceso de orientación. Posterior a esto, el trabajador social en formación da recepción al caso, es decir, establece comunicación o contacto con el usuario, ya sea vía telefónica o por medios o herramientas virtuales, con el fin, esto se hace con el fin de profundizar o ampliar la información que se nos otorgó en el formulario de solicitud al inicio. Y finalmente, se realiza la activación del protocolo que corresponda, según lo que ya les venía comentando, la clasificación de estas solicitudes. Entonces, dichos protocolos pueden ser, número uno, orientación en derechos ciudadanos en el marco del COVID-19, dos, herramientas en promoción de salud mental, tres, orientación en situaciones familiares. Y con esto se cumpliría el inicio de la ruta y la activación del protocolo con todo este proceso. Muchísimas gracias y le doy paso a mi compañera Natalia, quien les va a presentar acerca del protocolo. Buenos días, mi nombre es Natalia Porras. Continuando con la ruta de la línea de atención y acompañamiento social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se tiene el protocolo que da el paso a paso para la orientación de las solicitudes de la comunidad interna y externa de la UNICOL Mayor. Para el contacto con el usuario, se debe tener en cuenta una excelente conectividad, la cual también permite la eficacia y eficiencia de la línea de atención y acompañamiento social. Se llega al usuario con la ética, el respeto y la cordialidad que caracteriza la formación profesional del programa de trabajo social de la UNICOL Mayor. Es importante contar con la disponibilidad de tiempo del usuario, interno o externo, para generar una atención y acompañamiento social idóneo, al mismo tiempo que se permite explicar el proceso que merece la solicitud con el tiempo necesario y requerido. En cuanto al tipo de solicitud, se tiene en cuenta los tres servicios con los que inicia la línea de atención y acompañamiento social, que para este caso son, en primer lugar, orientación sobre derechos ciudadanos en el contexto de la emergencia del COVID-19, el cual está enmarcado en los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo en el capítulo 4. En segundo lugar, promoción en salud mental con la Ley 16-16 de 2013 y la Política Distrital de Salud Mental 2015-2025. Para el tema orientación en situaciones familiares, tenemos la Ley 17-51 del 2015, la cual concibe a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Entre los recursos con los que se cuenta para brindar orientación en la línea de atención y acompañamiento social están las rutas de atención estatales para acceso y restitución de derechos, las herramientas digitales orientadas a la promoción en salud mental. Estas herramientas digitales se manifiestan en cartillas como reconocerte y amarte, reconocer lo que sientes, alimentar tu salud, libera tu mente. También tenemos todo lo correspondiente a la georreferenciación, es decir, directorios por localidades y rutas de atención para hacer transferencia y contrarreferencia en los casos que sea necesario. En cuanto a la etapa de seguimiento, se realizan las comunicaciones posteriores necesarias para conocer el estado del proceso de la solicitud. Y asimismo, continuar con las acciones de orientación, acompañamiento social y de promoción hasta que se finalice el proceso. Es importante tener en cuenta que las acciones de promoción estarán siempre disponibles en la plataforma de la línea de atención y acompañamiento social para la comunidad interna y externa de la UNICOL Mayor como aporte a la construcción del país. Gracias. Muchas gracias por la presentación de la ruta operativa de acceso a nuestra línea de atención y vale resaltar que la línea de atención va a ser un proceso de mejoramiento continuo, como lo teníamos diciendo, y que a partir de esos procesos de mejoramiento, asimismo vamos a dar a conocer a la comunidad esos procesos de acceso y de atención. En ese sentido, como les venía comentando, la idea es a partir de esta presentación que hemos hecho, generar un espacio de inquietudes y de preguntas. En este momento, en el chat ya se han suscitado algunas preguntas. Miguel González nos hace una presentación muy importante sobre el lenguaje incluyente, el cual lo vamos también a ubicar de manera importante en estos ejercicios. Gracias por esas apreciaciones. También aquí nos hacen una pregunta muy importante, María Teresa Bautista, y es cómo se está trabajando a nivel individual la respuesta emocional de los estudiantes frente a la recepción de diferentes problemáticas que pueden recepcionarse. Entonces, lo anterior lo percibo que se está entablando desde el quehacer desde afuera, pero lo considero prematuro desde la formación. Entonces, pues, la idea es un poco ceder la palabra a la profe Adriana González, que nos va a ir resolviendo estas inquietudes. Profe Adriana. Gracias, profe Pilar. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, sus aportes son supremamente importantes. Esta es una propuesta que sigue creciendo, que sigue en construcción. Estamos apenas, pues, empezando a divulgarla con este evento de lanzamiento y esperamos ya a partir del 7 de octubre empezar a prestar el servicio. He resuelto algunas preguntas acá en el chat. Por ejemplo, el servicio no tiene ningún costo, este es un servicio gratuito, somos una universidad pública al servicio de la comunidad, entonces es una manera de retribuirle a la comunidad en el marco de la proyección social y del compromiso social que tenemos como programa de trabajo social a la comunidad que podemos atender. Respecto a, se me fue la pregunta que dijiste ahora, bueno, los estudiantes están de investigación en cuarto semestre, sin embargo, los estudiantes que están en investigación desarrollan un ejercicio de investigación en el nivel de su práctica formativa. Los estudiantes de individual y familiar se encuentran en quinto semestre, los estudiantes de comunidad séptimo y octavo semestre, porque esta es una práctica que dura un año. Cuando hablamos del objetivo y el alcance de la línea, es muy claro para nosotros que teniendo en cuenta que quienes van a desarrollar y a prestar el servicio y adelantar los procesos son estudiantes, son profesionales en formación, hablamos de un nivel de intervención básico que es de promoción y prevención, el alcance no es de atención realmente, de procesos que puedan desbordar las competencias o las habilidades o los conocimientos con los que cuentan los estudiantes. Por eso, en este nivel de promoción y prevención, lo que prevalece son actividades de escucha activa, de entregar información relevante para la atención de los diferentes casos, por eso también definimos tres líneas de trabajo, una orientada hacia la atención de la emergencia, los estudiantes estarán en posibilidad a través de los diferentes protocolos y rutas y todos los recursos que se están construyendo, ofrecer a los usuarios información que les sea útil para atender las diferentes necesidades. Hay algo también muy importante con respecto a que no sean solicitudes que desborden a los estudiantes y es que la atención inicialmente va a ser a través de la virtualidad. ¿Esto qué significa? Que los usuarios van a ingresar su información y su solicitud a través de un formulario. Esto lo que nos permite es poder recoger todas esas solicitudes, revisar cuáles son las necesidades de los usuarios, esa revisión la hace el equipo social, específicamente los docentes o yo también como coordinadora, para poder definir de qué manera los estudiantes, cómo repartimos, digamos, esas solicitudes y los estudiantes pueden dar respuesta. Eso tiene una ventaja y es que ya el estudiante cuando va a dar respuesta o la estudiante cuando va a dar respuesta, conoce cuál es la solicitud, entonces también puede ubicar los recursos que hemos construido, las diferentes piezas comunicativas, la información o la georreferenciación para entregarle a los usuarios que están requiriendo alguna atención. Entonces, es en un nivel de promoción, de prevención, es una actividad mucho más pedagógica, digamos, que no va a sobrepasar de ninguna manera las posibilidades de los estudiantes. La idea es ahora empezar a partir del 7 de octubre con el servicio e ir pues creciendo, seguramente vamos a poder ampliarnos a otros temas o a otras líneas de atención, pero pues es algo que vamos construyendo sobre la marcha. Ustedes saben que un proyecto pues nace, se despliega, se ejecuta, pero siempre es flexible de mejorarse. Muchas gracias a todos por esos aportes, lo del lenguaje inclusivo también es supremamente importante, muchas gracias, los colores es algo que fíjense que uno a veces no lo tiene en cuenta, pero también es muy importante que nos lo hagan saber. No sé, Pili, si hay más preguntas. Sí, hay dos preguntas que las voy a unificar y es sobre dos temáticas, pautas de crianza y resolución de conflictos, como temas entiendo posiblemente si se van a abordar desde la línea, también nos preguntan acerca del horario de atención de la línea, y también, bueno, nos hacen algunas observaciones importantes sobre el lenguaje incluyente, el cual ya lo habíamos, digamos, que especificado, y también nos preguntan, nos dice Maureen Rodríguez, creo entender con la ruta, que es para continuar con el trabajo de práctica. Entonces, de pronto esas tres preguntas para que nos puedas solventar. Gracias, Pili. Sí, pautas de crianza y diferentes temáticas que tienen que ver con las dinámicas familiares son temas que al interior de la práctica de individuo y familia se han ido, digamos que alimentando con recursos audiovisuales, con recursos informativos que los estudiantes podrán compartir a las familias en la medida que este sea el requerimiento. Se me escapa la otra pregunta, Pili, perdón. ¿El horario? El horario, ok. Bueno, hay una ventaja con la virtualidad y es que nos podemos relacionar de manera sincrónica. Esto que significa que a través de las redes sociales y a través de la plataforma de la universidad, de la página web de la universidad, va a estar dispuesta la pieza informativa de la línea donde aparecerá el link que llevará al formulario. Entonces, las personas y los usuarios que deseen el servicio pueden acceder a través del link. Luego, este link, nosotros de lunes a viernes estaremos con los diferentes grupos de práctica y con los docentes revisando esas solicitudes, asignándole las solicitudes a los estudiantes y los estudiantes dentro de sus espacios de práctica que los horarios van entre 8 de la mañana a 5 de la tarde, podrán estar haciendo la devolución a los usuarios que requieran el servicio. Es importante que en ese formulario de ingreso o de solicitud, los usuarios ubican a través de qué medio para ellos es más fácil que los contactemos. Entonces, puede ser el teléfono fijo, puede ser el celular o puede ser el correo electrónico, incluso WhatsApp. Entonces, los estudiantes deben establecer esa comunicación de retorno en esa primera llamada para presentar los servicios, para ya todo lo que en la ruta los estudiantes nos compartían anteriormente, pero es de lunes a viernes. Los fines de semana, pues, no prestamos el servicio porque los estudiantes no se encuentran amigurados ni los docentes tampoco. A partir del próximo semestre, esperamos ya poder contar con un espacio físico, como les decía en la presentación, y con una línea de teléfono, algo que nos inquietaba al inicio, es decir, bueno, somos una línea de atención, pero no tenemos un número telefónico, porque era difícil, como estamos todos desde nuestras casas, trabajando, poder asignar un teléfono a quien. Entonces, decidimos que, por el momento, el servicio inicia a través de esta herramienta virtual. Pero, una vez tengamos un espacio físico, ya solicitamos unas líneas IP y unas extensiones para poder tener de manera permanente, de lunes a viernes, estudiantes y docentes que puedan estar al frente de la atención. Y la otra, Pili, perdón. Bueno, acá hay otras preguntas importantes. Lilo Julepé dice que sería importante hacer una sistematización de esta experiencia de la línea como una proyección. Creo que es una observación muy interesante en el plano de la investigación que tenemos propuesta en el marco de la línea. Muchas gracias. También nos preguntan si la atención es tanto para población externa como interna de la universidad. Esa es una de las preguntas que nos hace María Camila. Ingrid Juliés nos pregunta si la atención sería a nivel primario, orientada hacia la guía, más no a la intervención. Esta es una pregunta. ¿Qué procede en caso de que el consultante requiera una intervención? Esta es una pregunta muy importante. Muchas gracias. Adriánita. Sí, gracias, Pili. Déjame ahí porque estoy en el piso. Muchas gracias respecto a la sistematización. Claro que sí. Obviamente para nosotros como comunidad académica es muy importante no solamente la acción, sino también la investigación y el poder acompañar todos estos procesos de la generación de recursos, de artículos, ponencias, poder divulgar a través de diferentes medios todo lo que se está haciendo y para los estudiantes también resulta supremamente valioso. De hecho, ese es uno de los objetivos desde el observatorio social que se propone en la práctica de investigación, poder ir recogiendo toda esa experiencia, pero también ir investigando sobre esos fenómenos sociales emergentes que seguramente van a surgir en medio de la atención y del servicio de la línea. Muchas gracias por el comentario y claro que sí. El siguiente. La siguiente pregunta era de Lili Liliere que nos plantea que en este sentido la atención sería a nivel primario orientada hacia la guía más no a la intervención. ¿Qué precede en caso de que el consultante requiera intervención? Claro. También digamos que tenemos dentro de los protocolos de la atención que van a desarrollar los estudiantes aquellas situaciones para las cuales no estamos preparados como línea de atención, pero sí podemos referenciarlo a las instituciones que puedan atender ese servicio. Entonces, tenemos instituciones incluso al interior de la universidad como el consultorio jurídico que sería uno de los entes a los cuales podemos nosotros referir alguna solicitud de algún usuario que necesita otro tipo de atención y así pues con otras rutas de atención instituciones estatales que puedan abordar la situación que desde la línea no se puede, digamos que el servicio de la línea es precisamente ese poder orientar frente a la necesidad que requiere el usuario. En ese sentido no es una intervención, sin embargo, sí hay un proceso, hay un seguimiento posterior, hay unas comunicaciones posteriores que establecen los estudiantes con cada uno de los usuarios para identificar cómo va el proceso, si a la institución a la que lo referimos sí le está prestando el servicio, si ha sido claro para el usuario cuáles son los pasos a seguir y el proceso, digamos que es ese acompañamiento que desde las posibilidades de un estudiante se puede desarrollar. ¿Para qué usuarios está dirigida la línea interno y externo? Es muy buena pregunta y eso siempre ha sido muy claro para nosotros como línea de atención y es que nuestra población no solamente está fuera de la universidad sino que también sabemos que hay muchos estudiantes, docentes y administrativos que están atravesando por situaciones difíciles a las que nosotros estamos, frente a las que nosotros nos encontramos preparados para poder orientar, entonces pueden ser internos o externos. Incluso también hablábamos en algún momento qué pasa con personas que requieran el servicio pero no tienen la capacidad o el conocimiento para acceder a un link virtual, sabemos que la virtualidad si bien ahora está muy de moda y es un recurso que utilizamos cotidianamente hay muchas personas que no cuentan con las capacidades técnicas ni los conocimientos para acceder a través de esta estrategia pero si podíamos pensábamos nosotros que otra persona refiera al caso, refiera a la situación, por ejemplo un adulto mayor que se encuentra solo, que requiere un acompañamiento, requiere una llamada de apoyo, entonces que pueda alguien referir a esos usuarios también, alguien que sí sepa utilizar el recurso virtual. Es pensando un poco en no ser excluyente, sin embargo, pues también reconocemos que el acceso sea solamente virtual, es una manera de no estar para todas las personas que no tengan acceso a la conectividad o al equipamiento necesario o al conocimiento necesario para acceder a través del link virtual. Muchas gracias, Adriánita. Acá hay dos preguntas también, Heiner nos pregunta el alcance es territorial de la línea a nivel universitario, distrital, departamental, nacional, es una de las preguntas importantes. Mireia Hernández nos pregunta la universidad ha pensado realizar una articulación con otras universidades que tengan el programa de psicología y que puedan realizar un trabajo interdisciplinario? Déjame esas dos, Pili, porque se me olvida. Sí, muy bien. Una de las apuestas de la línea de atención y acompañamiento social es precisamente eso, la cobertura, cómo podemos, como programa de trabajo social ubicado en la ciudad de Bogotá, llegar más allá y trascender esas fronteras del territorio distrital a territorios fuera de la ciudad, entonces la línea y la virtualidad es una posibilidad maravillosa para poder atender situaciones y poblaciones que estén por fuera de nuestro rango de acción. Entonces, esa digamos que es una opción importante como dentro del ejercicio de georreferenciación que les comentaba como parte de la presentación que están haciendo los estudiantes en comunidad, precisamente iniciaron con la georreferenciación de todas las organizaciones e instituciones de la ciudad de Bogotá, sin embargo, ya empiezan a extenderse a Chía, a Suá, a Suacha y a otros municipios cercanos, pero también la proyección es poder extender esta red y este ejercicio de georreferenciación a nivel nacional. El relacionamiento con otras unidades académicas y con otros programas, con otras disciplinas también es otra de las aspiraciones de la línea y es poder establecer una red solidaria, digamos, interinstitucional de atención frente a las diferentes necesidades. Sabemos que como trabajadores sociales tenemos habilidades y somos competentes para atender algunos casos, pero que si nos unimos con otras profesiones y establecemos una red, seguramente la atención va a ser mucho más integral. Entonces, claro que sí, esa es también una apuesta y un sueño que hace parte de la línea de atención y acompañamiento social. La otra pregunta profe Adriánita era el alcance territorial de la línea, bueno que ya lo respondí en algún momento. Miguel nos hace una apreciación muy importante, bueno, dice gracias colegas por el esfuerzo, soy egresado desde 2015, actualmente integro la red de armonización MAMBRU, una organización social orientada a la atención de hombres que han ejercido agresiones y violencias basadas en género. contamos con estructuración de un modelo de atención a hombres de familia y en contexto universitario estamos a total disposición de acompañar y capacitar y sensibilizar al equipo de estudiantes para realizar la atención de estas llamadas, muchas gracias. Creemos que este espacio además de un lanzamiento pues es generar sinergias y redes y a eso está llamada nuestra disciplina de trabajo social a hacer una apertura, muchas gracias Miguel, muchas gracias a Mireya también por sus observaciones porque son proyecciones importantes para las niñas que nos demanda la realidad entonces creo que son supremamente importantes. Acá hay una pregunta de David Caro que nos dice ¿cómo evitar procesos de revictimización y cómo van a abandonar violencias basadas en género? Abordar, perdón, cómo vamos a abordar estas violencias basadas en género teniendo en cuenta las demandas que son muy altas, importante tener en cuenta redes de apoyo, saludos. Sí, muy bien, gracias Pili y muchas gracias a David y a Miguel por las observaciones respecto a la primera observación de la organización MAMBRU, perdón, no recuerdo bien el nombre, uno de los ejercicios del grupo de práctica que está adelantando la georreferenciación es precisamente poder ubicar todas esas organizaciones e instituciones que existen en nuestro país, bueno, inicialmente estamos en Bogotá y abriéndonos a Cundinamarca, pero la idea es poder articular todas estas organizaciones como parte de ese recurso tecnológico para invitar a los usuarios que se acerquen a la línea a visitar esas instituciones o hacer uso de esos otros servicios en la medida en que esos servicios respondan a las necesidades de los usuarios. Una de las funciones también importantísimas de la línea es poder actuar como ese vehículo de comunicación con los usuarios, si bien nosotros no podemos en muchos casos, por ejemplo, respondiendo un poco a la pregunta de David sobre la intervención en violencias, seguramente los estudiantes no están capacitados en este momento, no cuentan con las competencias para atender una situación de un nivel alto, pero sí contamos con la información para poder brindar orientación sobre las rutas que le estaba establecido para que estas personas que están siendo víctimas se acerquen a estas instituciones y reciban el apoyo y la atención adecuada. En ese caso no vamos a revictimizar, sino a acompañar y a orientar a las personas que están pasando por una situación de este tipo de violencia hacia la ruta que el Estado y las organizaciones estatales tienen ya definidas. Parte del ejercicio que han hecho los estudiantes de la práctica de individuo y familia es precisamente revisar todas esas rutas que ya existen. Nosotros acá no nos estamos inventando digamos nuevas rutas de atención, sino que somos ese vehículo, vuelvo a decirlo, a través del cual podemos orientar a los usuarios, acompañar a los usuarios a que hagan uso de esas rutas y de esos servicios que las instituciones y el Estado ya tiene debidamente previstos y digamos con ese destino, con ese objetivo para atender las demandas de los usuarios. Muchas gracias por fe, Adriana. Acá hay un comentario a modo de aclaración que hace la profesora Guavalla. Dice que el acompañamiento del docente es fundamental en la atención y este acompañamiento que hace al estudiante. Esta es una de nuestras fortalezas, contar con docentes altamente capacitados y podría comentarles en mi caso que estamos acompañando permanentemente al estudiante y creo que estas son unas características muy fuertes de nuestra universidad dado que el estudiante de una u otra manera tiene esa asesoría y ese respaldo de su docente. Bueno, Mireia Hernández nos hace una apreciación en tanto las comisarías de familia quien nos comenta que no hay unos recursos económicos de estos usuarios que llegan a solicitar esta atención en las comisarías que tienen barreras de acceso en salud y que los comisarios ordenan como un proceso de fortalecimiento en pautas de quedanza y resolución de conflictos cuando hay un maltrato infantil. ¿Cómo se puede sugerir este servicio y si damos una certificación? Es decir, entiendo yo un apoyo a estos procesos de atención de la comisaría de familia y cómo desde la línea podríamos prestar un apoyo complementario a estos procesos desde comisarías de familia que a veces presentan dificultades y falencias. María del Pilar López pregunta ¿habrá interrelación con las instituciones del Estado? Por ejemplo, ICBF, Policía, Bienestar Social, Alcaldía. Estas dos preguntas, propiedad. Sí. Bueno, todas las instituciones que hacen parte de las rutas de atención para los ciudadanos están vinculadas a este ejercicio de georreferenciación. en ese sentido las comisarías de familia, las personerías y las diferentes instituciones que prestan servicio de restitución de derechos, de acceso a las diferentes entidades, es precisamente los recursos y la información que estamos ubicando en la herramienta de Google Maps con la ubicación exacta y la información real y verídica porque muchas veces uno puede buscar en internet alguna institución o la dirección de la comisaría de familia pero ya es una institución que no existe o que esa dirección está errada, este es el ejercicio que estamos haciendo desde georreferenciación y para nosotros pues obviamente es supremamente importante poder articularnos con estas organizaciones y saber de qué manera desde la línea podemos articular el servicio y digamos que para qué podrían prepararse los estudiantes de manera que pudieran actuar frente a la solicitud de los usuarios, remitir la información pero también brindarle una orientación y un acompañamiento adecuado al usuario en el nivel de la línea de atención y acompañamiento social de la universidad creo que sería también muy pertinente aprovechando que están aquí representantes de organizaciones estatales distritales que atienden también diferentes situaciones que son de la competencia de nuestra profesión poder articularlos posteriormente en reuniones ya concretas para desarrollar estas ideas creo que que nosotros somos una línea que continúa creciendo si bien vamos a empezar a prestar un servicio es un servicio pues inicial seguimos aprendiendo y la idea es poder articularnos y ser útil también para para el despliegue de diferentes acciones que para la comunidad representen una ayuda significativa en sus necesidades o problemáticas sin re-victimizar eso me parece que es clave muchas gracias Adriana bueno acá hay unas preguntas más Ricardo Pulido egresado de nuestra casa de nuestro programa pues extiende sus felicitaciones al proceso y nos comenta que en este momento hace parte del programa Mi Familia y CBF en todo el acompañamiento de atención psicosocial dice que es importante hacer pues una capacitación estudiantes y docentes frente a esta atención y pone pues a disposición estas claridades para aportarnos frente a la línea muchas gracias a Ricardo y Heiner Niño nos pregunta cómo podrían articularse profesionales u organizaciones con esta propuesta muchas gracias por esta observación y bueno profe Adri te dejo aquí el micrófono bueno cómo podríamos articularnos yo pienso que definitivamente sentarnos tomarnos un café y conversar sobre las posibilidades que pueden emerger de estas relaciones cómo podemos extender y ampliar el servicio creo que hay todavía muchísimo muchísimo por desarrollar debemos también empezar a prestar el servicio que inicia a partir del 7 de octubre ir conociendo cómo se dan los procesos cuál va a ser la magnitud de las solicitudes si es necesario posiblemente para el otro semestre vincular nuevos grupos de práctica incluso de nivel de grupo que aquí no aparece nosotros tenemos cuatro prácticas y aquí solamente tenemos tres y bueno hay muchas posibilidades y la respuesta sería encontrándonos y conversando sobre cómo podemos ampliarnos hay una pregunta que alcancé a leer por acá en el chat que dice que los recursos para la ejecución del proyecto donde proceden somos una universidad pública en este momento pues estamos todos desde nuestras casas esas llamadas de retorno ese contacto de retorno que van a hacer los estudiantes pues será a través de sus correos electrónicos del teléfono fijo si es el caso del teléfono celular siempre y cuando el estudiante esté en posibilidad de hacerlo no quiere decir que si el estudiante no tiene digamos acceso a un plan de celular entonces tiene que no todo esto las docentes tienen muy claro que debemos conversar con los estudiantes en qué posibilidades se encuentran para ayudar con la prestación del servicio mientras llegamos nuevamente a la universidad retornamos a esa nueva normalidad y pues que esperamos poder tener un espacio ya físico unas líneas institucionales internet y computadores de la universidad para poder desplegar el servicio en este momento pues cada uno como lo venimos haciendo desde el mes de marzo estamos actuando desde nuestros domicilios y con los recursos propios en la medida que cada uno tenemos posibilidades bueno profe Adri muchas gracias encontramos ya algunas observaciones como reflexiones sobre este ejercicio algunas felicitaciones agradecemos esas palabras de motivación creo que son supremamente importantes para estas iniciativas la motivación el interés la apertura también a estos ejercicios de posibilidad que nos conllevan las crisis pero también un poco a repensar el ejercicio de una profesión tan importante como trabajo social que aporta que hace parte de equipos interdisciplinarios pero también que lidera ejercicios de atención y acompañamiento como lo queremos proyectar con la línea entonces muchas gracias por cada una de las palabras de felicitación que han venido apareciendo escribiendo en el chat y bueno agradecerles por su asistencia por estar aprestos y aprestas a escuchar estas iniciativas tan importantes esperamos que esta sea una herramienta de articulación interinstitucional y de respuesta social a largo plazo de manera sostenible no sé si algo más profe Adri para dar un cierre no solamente agradecerles a todos por estar acá tuvimos en algún momento más de 200 personas vinculadas a la reunión eso para nosotros es supremamente maravilloso esta es una propuesta que está cargada de muchas ideas pero también de muchas a veces tensiones incertidumbre pero sobre todo de mucho afecto creo que aquí se ha tratado de la construcción mancomunada de una propuesta innovadora estuvimos haciendo una indagación los estudiantes estuvieron revisando también otras propuestas otras líneas de atención y nos dimos cuenta que en Colombia trabajo social ningún programa de trabajo social en ninguna unidad académica tiene una propuesta de este tipo por eso también fue un aliciente poder retarnos a construir a crear y a creer sobre todo que es posible responder a las demandas y a los desafíos de estos tiempos de pandemia muchísimas gracias un abrazo muy fuerte para todos y bueno continuamos creciendo sus aportes son supremamente importantes para nosotros y a las organizaciones y sus representantes un llamado para que nos abran las puertas que nos sentemos a conversar nos tomemos un café y continuamos creciendo creciendo juntos alrededor del servicio de la línea de atención y acompañamiento social recordarles que a partir del 7 de octubre iniciaremos nuestra atención que la grabación de este espacio con el fin de que tenga mayor divulgación y socialización estará publicada a más tarde el día de mañana en nuestra página de Facebook de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con el fin de que extendamos esta iniciativa y pueda ser replicada en otros escenarios para generar alianzas agradezco nuevamente la presencia de nuestra comunidad académica de nuestra rectora decana compañeros y compañeras docentes de la universidad estudiantes egresadas y egresados organizaciones sociales que hicieron presencia muchas gracias instituciones públicas y privadas que han estado prestas a escuchar a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para nosotros es muy valioso y esperamos seguir en contacto con Unicol Mayor te escucha muchas gracias gracias nuevamente un gran reconocimiento y felicitaciones por este gran proyecto gracias muchas gracias doctora muchas gracias a todas y todos por su participación por el apoyo y el respaldo que hemos recibido en esta iniciativa que lo que nos mueve fundamentalmente es un trabajo para y con la comunidad fundamentalmente es nuestro compromiso entonces muchas gracias a todos muchas gracias por haber venido un abrazo bueno gratitud para todos y una feliz tarde los mejores éxitos gracias gracias